Música ¿Qué onda racios? Estamos en el detrás de cámaras de la carta en el bolsillo Un nuevo video de los elgios para que estén pendientes lo guache No se me olvida cuando mi madre soy osal no me decía Cuídate mucho mijo y que Dios te bendiga Recuerda que no es fácil esa travesía Me fui del rancho porque mi meta era cruzarme al cabacho Salir de pobre y en esta vida hacer algo para ayudar a... Mira nomás carnal Para ayudar a mis viejitos adorados Aún recuerdo cuando llegué al nuevo Laredo Y este en mi mente aquel señor que fue mi pollero Me dijo huerco prepárate pa' mañana cruzaremos la frontera si la suerte no nos falla Y por fortuna todavía sigue en el ruedo cruce al primer intento no estaba lejos mi sueño Dentro del monte camina con cautela me dijo el coyote Aquí hay serpiente venenosa por montones Revisa no haya migración al horizonte Ya iban dos días ya no había agua y tampoco comida Ahí comenzaba Mi agonía Fue mi destino hay que dar en el camino No lo hice con un buen motivo Todo chingada madre Para ayudar a mis viejitos adorados Amada la verdad estoy cansado de vivir así Voy a probar suerte Y me voy para otro lado ¿Qué vas a hacer por allá hijo? Por allá hay mucho peligro Si yo entiendo pero pues la verdad yo me voy porque quiero darles una mejor vida Pues aquí ya estamos disfrutando de los que? De los sagrados alimentos Y aquí tenemos a los amigos que nos apoyaron el día de hoy va Carlitos Muñoz alias el Charlie Junior Una, dos, tres Y aquí tenemos a los chicos que nos apoyaron el día de hoy Gracias por ver el video Vamos a ver 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 Bien la cosa hemos dado en gracia, suerte no nos vaya tu fortuna toda la vida que nos rodea, que en el incinto no esta malo que sueño ¿qué es eso? ¿qué es eso? vamos a hacer una locura ¿estás grabando? si yo sé lo que te digo ¿quienes suena alli arriba? mira dos tres jalalo a ver 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 algo Venga rovetú, venga rovetú ¿Así? A ver atrás ¿Qué onda Rosa? ¿Cómo andamos? Aquí tengo el compa Diego Allá está el staff Bueno pues Como pueden ver estamos aquí arriba Como pueden ver estamos aquí arriba Vamos a hacer esta toma que tenemos que usar la chingona Andamos aquí haciendo las tomas del cerro y pues ahí andan en chinga miren guachi Ahí andan varias gente, raza ahí Ahí grabando todo y ahorita les seguimos dando más cosas ¿Cuándo nos vuelven? ¿Vuelven? Sí, sí nomás ¿Por qué? Esas veces se morren ¿Entiendes? Que puteo y tío iba con otros cuatro No, no sé si eran dos hermanos y dos primos Pero eran familiares de él Y ya cuando el vato llegamos así hace 40 más en el monte Siempre es pura verga Y a ver Cuando hay ranchos ¿Cómo le llaman? Según ellos Son ranchos Y a ver En el horizonte Y ahí van dos días llana de agua y tampoco comida Tío Tío Tío